Así iniciaban los operativos dispuestos por la Policía Metropolitana, su intención disminuir los índices delincuenciales sobre esta enorme comuna. Estamos trabajando desde el GAULA de la manera preventiva, en caso de que si hay comerciantes extorsionados, denuncien, informen y podamos tener, digamos, una labor preventiva. De igual manera estamos conduciendo personas que son incluso tildadas por la comunidad de pertenecer a grupos delincuenciales. Estas personas que muchas veces tienen indocumentadas, estamos trayéndolas aquí con el Morphorab, que es un sistema lector de huella, donde podemos establecer si estas personas tienen o no tienen antecedentes a través de la huella y podemos de esta manera capturar a estas personas que ocultan su cédula y andan indocumentados para poder identificarlos plenamente y el lector nos informa si tiene o no tiene orden de captura. Desde cielo y tierra con avanzada tecnología, los uniformados en barrido registraban los sectores más álgidos que comprenden el barrio aeropuerto. En el helicóptero tenemos un radiooperador con un radio que nos está mirando desde el aire. Cuando llegan a una zona determinada estas unidades de reacción a hacer un registro, hay personas que huyen y precisamente desde el aire podemos detectarlas para poder interceptarlas. Tecnología que también utilizó las autoridades, especialmente con motos de nacionalidad venezolana y colombiana, para conocer de primera mano el propietario de este tipo de automotor. Se está verificando y se está generando una base de datos, un empadronamiento de motos donde precisamente consiste en dejar registrado en una base de datos quién es el conductor de la moto venezolana, quién es el conductor, quién es el propietario como aparece en la tarjeta de propiedad, cuándo fue verificada y esto ya queda en una base de datos. Cuando tengamos información de motos que han cometido delitos, inmediatamente consultamos nuestra base de datos y ahí vamos a poder establecer quién era el conductor y poder generar una investigación desde ese punto y con esa persona que la venía conduciendo en ese momento. En cuanto a los operativos sobre esta comuna, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana ante constantes denuncias de la comunidad por hurtos, los esquemas se mantienen hasta que se identifiquen y capturen a los responsables. Si duramos 15 días o un mes vamos a estar aquí con nuestras patrullas, hoy se hace la toma masiva pero vamos a continuar con nuestras actividades de reacción, apoyo a esta jurisdicción con nuestras reacciones motorizadas, apoyando a las patrullas del cuadrante, cuando la seguridad se desborda en una zona determinada es importante estabilizarla y cómo se estabiliza, con estas tomas masivas y posteriormente con los planes de impacto a través de nuestras motos de reacción, cuando ya creemos que en 15 días, 20 días está estabilizado el delito, estamos desplazándonos ya a diferentes zonas de la ciudad para generar esto precisamente en las zonas más afectadas realmente. Invitó a los cocuteños a denunciar para que sus unidades a cargo le brinden la seguridad necesaria en sus barrios y retorne la tranquilidad.